Hoy hablo por mi, ya no hablo por nosotros Nunca perder algo me dolió tan poco Ya no existe ni la tentación De escribir pa' llamar tu atención Ya no es un tatuaje lo que hay en mi piel Es una cicatriz pa' recordarte bien Y aunque hoy no estoy feliz al cien Mañana será mejor que ayer Pienso que vida hay una y puede que sea corta Pa' andar pendiente de algo que no importa El tiempo no se compra con dinero Y tiempo es lo que quiero Recupera los años perdidos No sé qué es lo que me dio contigo Si tú como un velero vas pa' donde el viento sopla